amigos de sin mentiras la prensa británica tiene días festejando celebrando vamos a decirlo así porque van a enviar finalmente los famosos tanques challenger 2 a ucrania eso significa que esta chatarra que van a enviar le van a conseguir venta o ya le consiguieron venta porque tenían produjeron más de 400 de esta chatarra vendieron menos de 50 y otras 30 40 están allí en los allí en las reservas pues prácticamente inservible y las otras doscientos y pico la tiene el ejército británico que bueno ni que hablar lo cierto del caso es que van a enviar en los próximos días 14 de estas chatarras fabricadas en 1994 que ya nadie las quiere y que la utilizan como negocio se les abrió las puertas a este negocio y además van a también van a transferir al títere comediante 30 30 pistolas grandes que yo les digo pistolas grandes pues que son los autos los famosos cañones auto propulsados a ese a ese 90 ahora fíjate una cosa muy interesante que hay aquí estos británicos van a tener que darle por lo menos casi un año de entrenamiento a los amiguitos del títere comediante por lo menos un año van a tener que respaldar su logística mandándole mecánicos y mandándole piezas porque toda esta parte de reparaciones está en el piso en el suelo se los ha dejado la federación al títere comediante y el títere se ha comido nada más y nada menos que la bicoca de más de dos mil quinientos tanques en estos diez o once meses de guerra más o menos más de dos mil quinientos tanques se ha tragado el títere comediante allí en los campos de batalla con lo cual esta chatarra que van a enviar el char en el lleno es uno de los errores más grandes que cometen los británicos más allá del negocio que están allí provocando porque la federación nos va a destruir todos todos en cuanto pisen el campo de batalla lo van a destruir y ya el ministerio de la defensa pero perdón el embajador ante el reino unido se los dijo claramente se los dijo claramente están cometiendo un error están tratando de prolongar extender este conflicto van a seguir generando bajas y lo que ellos están buscando ya está claro es un gran negocio que ya lo tienen porque además de esto les voy a decir una una cuestión que es muy importante la federación todas estas armas que envían las capturan para hacer la ingeniería inversa para ver qué es lo que traen pero esta chatarra del challenger 2 que no va a servir para muchos allí a los títeres a los a los soldados de la afu porque además tienen que pasar un entrenamiento un largo entrenamiento y lo otro es que esto está lleno de virguería de todo tipo esto es un tanque que tiene según los especialistas está lleno de electrónica mira mira láser gafas de visión nocturna ordenadores o computadores de puntería es decir en dos platos no va a ser de mucha ayuda pero los británicos lo están vendiendo como la gran sensación porque porque nadie se lo compra porque lo han probado en otros campos de batalla y no han servido y ahora muchos muchos de la otan que se les dedican a muchos países alemania francia británicos turcos y todo lo que se dedican a la venta de armas no mandan sus mejores armamentos por una cuestión que es sencilla y lógica la reputación porque allí los rusos se los van a destruir se los van a volver papillas y después como vendes tú con una reputación a cero como vendes tú años de ingeniería o años de diseño años de investigación y luego los rusos vienen y pero te lo vuelven papá allí en los en los campos de entre en los campos pues de batalla con lo cual amigos de sin mentiras no se alarmen estos channel no van a cambiar nada esto es pura chatarrería barata y un negocio un gran negocio para las empresas armamentísticas del reino unido dejamos esto hasta aquí muchas gracias hasta la próxima